6 de enero, hoy arrancamos con Ramses Vidente, el creador de tu futuro, con mis amigos del signo de Libra. Vamos a ver lo que te espera para ti, querido Libra. A lo mejor has andado un poquito hinchado, has estado comiendo mucho en estos días y te has vencido un poquito inflamado o de repente como que no te sientes muy a gusto con tu cuerpo, pero pues hay que meterle candela ahí con el doctor o con un nutriólogo para que te pongan una dieta. Querido Libra, dentro de tu casa una puerta, una pared que vayas a estar rompiendo o vas a hacer un movimiento en tu casa sobre construir, pero hay una pared o algo que vaya a estar rompiendo. Tiene que le ponga mucha atención a los aparatos electrodomésticos, no vaya a haber una sobre recarga o vaya a haber un cortocircuito y esto te vaya a hacer un gasto sobre algo de tu electrodoméstico como puede ser refrigerador, clima o calentadores. Dice acá, si has traído problemas con una uña o con una uña o algo de tu pie, también con una muela, hay que ir con el doctor porque dice que la muela o la uña no te la vaya a estar tratando tú, vaya con el doctor. Dice que por este lado, arrancaste el año un poquito muy gastado, muy poquito de dinero, pero eres una persona bien movida, siempre andas para arriba o para abajo Libra y en estos días vas a recuperar ese dinero que tanto necesitabas trabajando. Dice que ya hay que hacer a un lado las chimbinas o las fiestas para que te enfoques a hacer billete. Dice que por este lado vamos con los caracoles para mis amigos del signo de Libra. Compra número de lotería número 131426. Dice que te puedes sacar un dinero, te puedes entre 500 pesos a 50 mil o 5 mil pesos. Por este lado, dice que en tu casa si habían plantas o animalitos que estén muriendo o una mascota que vaya a estar enfermo, querido Libra. Yo soy Ramsés Vidente, el creador de tu futuro y te invito a que le deslay a mi página Ramsés Vidente o en mi Twitter Ramsés Mendiola1 o en YouTube Ramsés Vidente. ¡Gracias por ver el video!